En América, en Álvaro Jolla. ¿Dónde puedo ir a esa fata en un gremio metido? ¡Ja! Un pie alemán, Bernardo. ¿Qué es Álvaro Jolla? Un pie hubo la observía la... A esa fata hubo un mumbag alemán. Es... Excuse me, es... 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 Alemán... No, fútbol. No, fútbol. Bueno, me dedico a la ganadería. O sea que tengo dos campitos acá en la ciudad de Itá. Un edificio, ¿verdad?, que vivo de renta. Tengo casa. Acá fue este campo de Guayetán, ¿seguía? A ver, yo fui a jugar 57 hectáreas. Tranquilo, viví allá. Gracias a Dios. Tranquilo, honestamente. Tranquilo. Y ahí tenés cancha. Cancha de fútbol. Cancha de piscina. Cancha de... Cancha de... Cancha de... De piquigoles. ¿Y en qué club, güey? ¿Dónde más ganaste plata, vos? En Brasil. ¿En Brasil ganaste? En Brasil, sí. En Brasil, sí. A mí me pagaban bien, Rojo. ¿Te pagan bien? Me pagaban... Me pagaban... 30 mil reales que vendían, 30 mil dólares en la época, ¿verdad? Ayer se robó, por ejemplo, ofreces 60 mil dólares, ofreces primas, ofreces 7 mil dólares mensuales, en la época, dos mil, 7 por 4, 28 en teoría. ¿Entendés? A veces cerca de la Selección, con mi familia, en mi... en mi país. ¿Es a Ana Porra? Es a Ana Porra. ¿Y Horacio, qué tal es? Es espectacular, señor. Es a Ana Porra. Es espectacular, señor. Ah, ese es Quinta y no sé, señor. Ah. Ah, pendo yo. Ahora estamos en la Compañía Corúpica, y estoy en la ciudad de Itá. Y bueno, este es mi lugar de trabajo, yo vengo todo el día acá, a la mañanita. Este compré recién, tiene 57 hectáreas, y acá me dedico a la ganadería. No, este es chico, o sea que tengo más o menos 100, 100 animales de cría nada más, y de acá a 500 metros tengo otro campito, y ahí tengo otros 100, 100 cabezas de ganado. Hace ya cuatro años más, la imagen es bueno, y es una escuelita, y es la trabamba de este, y es este es árabe. Y a las hinchadas que, que asistan en masa, en los estadios, que se termine eso de la, de la lucha campal, entre ellos que se dediquen solamente a alentar a su equipo. Y el fútbol gracias a Dios me dio todo, soy lo que soy hoy en día, claro que siempre con la ayuda de mis familiares. Y bueno, a los bonitas jóvenes, de verdad, de que, de que se emeren, de que el fútbol no es nada fácil, requiere de mucho sacrificio, de mucho sacrificio, de mucho cuidado personal, y que se dediquen al máximo, porque el fútbol también le puede brindar, eh, beneficios no solamente a él, sino a toda su familia. ¡Gracias!